En esta camioneta va nuestro amigo Loren Salé. Estamos en inmigración en la frontera, en el puente internacional Simón Bolívar. Estas son las placas donde se lo piden llevar. A uno nos quieren decir para qué sitio Venezuela lo quieren mandar. ¿Dónde está David? Están allá. Corre, corre, corre. ¿Dónde está Concemar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuestro amigo está aquí. Ellos son del Centro Democrático. Ellos tienen una... Mejor dicho, ellos son los líderes de María Fernanda Cabal, el doctor Uribe José Dulo Gaviria. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, agente. Mucho gusto. Sebastián, es grande. Gabriel Valle, un placer. Mira, están allá donde llamamos siempre, cruzando el puente. Bien. Ok, ok. Aquí están las dos camionetas En donde los traen Vamos a salir detrás de ellos Vamos a salir detrás de ellos Perdón Vamos, marica ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya estamos cruzando el puente internacional Estamos a segundo de esta venezuela ¡Vamos! 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 ¡Qué grillo! ¡Qué grillo! Yo estaba esperando a los otros. ¡Flor Romero! ¡Flor Romero! ¡Loren! ¡Alfredo Romero ya sabe! ¡Aquí está Loren! ¡Atención! ¡Loren! ¡Ya los abogados saben! ¡Alfredo Romero y Tamara saben! ¡Tu mamá está comunicándose con ellos! ¡Sí! ¡No! ¡Que gallos ya están al tanto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Tú eres suficiente pila? ¡Buenas noches! ¡Sí! Queda como el 25 por ciento. Digo, ¿dónde va a estar el Lorenzal, eh? Bueno, lo tengo que contar un poco, ¿dónde va a estar el Lorenzal, eh? En este momento, los organismos de seguridad del SEBIN están colocándole un chaleco a Lorenz para pasarlo de la mitad del puente hacia el lado venezolano. Hacia Venezuela. Son las ocho y diez hora colombiana, ocho y cuarenta en Venezuela. Estamos justo en la mitad del puente. Aquí van a bajar a nuestro amigo Lorenz. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano, mi derecho a la vida. Me están violando y por convenios internacionales no me pueden entregar a un país. Llevan 24 horas para que lo entreguen. Exigimos garantías. No, 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 no. No, 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 no. Se acaban de llevar a nuestro amigo Lorenz Salé, hacemos responsable al gobierno colombiano por haberlo entregado a la aparente justicia venezolana. Sabiendo que le quedan 24 horas aún en el territorio colombiano. Señora, ¿a usted le parece justo que deporten a la gente de otro país? Vamos a esperar a los medios de comunicación en migración colombia. Lo deportaron, lo deportaron. Le quedaban 24 horas todavía de licencia aquí en Colombia para legalizar su situación. Ya estaba todo. Solo era madrugar al banco a consignar. Estaba estudiando en la universidad militar en Bogotá. Lo siguiente lo grabaremos desde migración colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!